¡Hey! Muy buenas bolinas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a explicar un poco más sobre el plasma por 20, porque veo que hay algún par de personas que se confundieron con esto o simplemente no vieron el video. Y piensan que cada bolita les va a dar 20 plasma y no es así. Porque yo dije que es como si te contara por 20 cada partida, y esto es verdad. Pero no es porque cada bolita te dé por 20, obviamente no. Sino porque, por ejemplo, en un mapa enano, supongamos que solo hay 3 bolitas de plasma en un día normal. Bueno, pues en mayo hay esas 3 bolitas de plasma y además 3 bolitas de partícula de temporada que te van a contar como plasma. Entonces, es como si fueran 6 bolitas de plasma y significa que vas a conseguir el doble de plasma. Eso está confirmado, ya lo comprobé yo y consigues una cantidad impresionante. ¿Y por qué por 20 y no por 12? Porque también hay pasteles, hay unos que te dan 600 y hay unos pasteles que te dan hasta 6.000. Es muchísimo, o sea, con el que agarras un pastel de 6.000 y agarraste mucha más plasma que la que habrás agarrado en los últimos 10 minutos, no sé. Pero está muy roto, así que no se preocupen, pronto les voy a subir un video mostrando algunos métodos de plasma y unos muy fáciles. Y puedes conseguir cantidades muy altas, de verdad. En el más fácil consigues como 30.000 por hora. Y en el de cazador de plasma les dije que podías conseguir 50.000. Pero me equivoqué, no puedes conseguir 50.000, sino hasta 60.000 o 70.000. Es que está rotísimo, de verdad. Ahí lo van a ver cuando lo suba. Voy a tratar de subir mañana el de 30.000 y luego el de cazador, ¿ok? Simplemente estén atentos al canal, les un aviso bastante rápido para me declarar eso. Y sin nada más que decir, nos vemos. Nos vemos hasta la próxima.